de Nueva York, pero yo quiero hablar precisamente con este muy buen amigo mío, este colega, Manuel Octavio Pérez Mañengo, mejor conocido como Mañengo, hablar de las violaciones en lo laboral. Mañengo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Aracelis. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo bien? 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 Sí, pero Mañengo se está frisando un poco porque él está en el trabajo, en esas altas edificaciones en Nueva York, pero vamos a tratar de escucharlo, que es lo que queremos. Mañengo, háblame un poquitito así, son unos minutitos, de las violaciones laborales y las compensaciones que puede recibir un trabajador en caso de que se le se le violenten sus derechos. Sí, 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 mira. Por ejemplo, en el área, en el área, en el área de la construcción, hay mucha protección en lo laboral, pero ¿dónde es que radica que el patrón pueda violar los derechos del trabajador? Es en la educación del trabajador y que la mayoría de los que trabajan en construcción, por ejemplo, este tipo de cosas, son hispanos y muchas veces son ilegales y tienen miedo y el patrón se aprovecha de eso. Cuando se le dice muchas veces que no tiene nada que ver si usted es legal o ilegal para reclamar sus derechos. Entonces, las violaciones laborales aquí en Nueva York son muy frecuentes, aunque la gente no lo crea. Estamos en el país del mundo, son muy frecuentes. También, como pasa también en lo laboral, las personas que trabajan en restaurantes, personas que trabajan en lugares de servicio, que lo vemos muy común en nuestro barrio, nuestro sector del Pro, Nueva York, en bodegas, son informales. Pero, Mañengo, ¿tienen alguna manera de ellos denunciar esa violación y recibir un beneficio a cambio? Porque se le han violado sus derechos, igual que una violación sexual u otras. Claro que sí, claro que sí. Todos tienen derecho, pero te estoy diciendo dónde es que radica el problema. No es que el Estado ni el país lo defienda, es en ellos mismos, porque vuelvo y repito, la mayoría son hispanos y tienen el temor de reclamar sus derechos. Entonces, por eso siempre son violentados los derechos del trabajador en todas las áreas, en las áreas del servicio, en las áreas de construcción, en cualquier área en donde haga falta su fuerza de trabajo. Muchos todavía no han entendido que el derecho es para todos y que el Estado lo protege a todos. Entonces, las violaciones a los derechos del trabajador son demasiado frecuentes y demasiado comunes. Eso yo quiero que se tome conciencia de eso, que los canales de televisión, que los medios de comunicación deben centrarse en ese punto de decirle al trabajador que tiene sus derechos, que puede reclamar, sea cual fuese su situación migratoria, que es el mayor temor del hispano, de que lo deje preso, de que lo demorte, y no es así. Así es. Nueva York es un santuario, como yo le digo a muchos, gente que se puede defender. Mañengo, ya para irnos, en un minuto, ¿sabes qué hemos tenido y hemos venido hablando en un trabajo especial de violaciones sexuales en cárceles de Nueva York? Y de verdad que bueno, porque entra en vigor una ley y hasta es retroactiva, porque violaciones que se dieron en los ochenta, en los noventa, pues ahora serán compensadas. Violaciones en las cárceles, bueno, Araceli, eso no es nada más, eso es a nivel del mundo. ¡Ay, sí, sí, sí! Mira, eso no es algo, eso no tiene geografía, ni tiene frontera, ¿eh? Tiene formación y educación. Cada vez que yo oigo que llega, no llega a algún presto, llegó carne fresca. Mira, parece quistoso, parece un chiste. No, pero es grave, es grave, claro. Muy grave, muy grave, de verdad, muy grave, muy grave, muy grave, sí, sí, sí. Bueno, Mañengo, te vamos a dejar, lamento la señal, pero con o sin señal vamos a participar con Mañengo de vez en cuando, porque estos temas son muy importantes, y de verdad que agradecemos que siempre atienda a nuestro llamado. Gracias, Araceli, que la pasen todo bien, la pasen bien, y que el frío no, el que no tenga que salir, que no salga. Bueno, está cañón el frío, está cañón, de verdad que sí. Bueno, señores, nos vamos a una pausa, y cuando retornemos, tenemos más, aún falta mucho más. Recuerden que vamos a hablar de otros temas, tenemos noticias también, no nos cambie.